Ahí llega el viejo buñón con aires de matón Los ojos desorbitaos hablando como un santón Con su gran pelucón siempre va su bola, tiene alma de bufón Sus botas antipetún, sus dedos al buen tuntún De tanto darle al balón se chuta Coca-Cola Ya nos conocemos bien Hoy solo te pido que seas libre otra vez Come together, right now Sígueme Todo lo hace al revés, botas de morsa en sus pies Contra un mueble chocó, su espinazo rompió Piernas flojas de algodón Súbete a sus sillas, siente su maldición Come together, right now Sígueme 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 Como montaña rusa, allí viene otra vez Cual filtro de la muza, debe agua sucia beber Uno y uno y uno, tres Si no va elegante, casi no se debe Come together, right now Sígueme Come together, yeah 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 ¡Gracias por ver el video!